Diputada Tonasi, muy buenos días. Platícanos un poquito sobre la gestión, sobre el telebachillerato que se va a inaugurar en un tiempo en San Gregorio de Zacatecas. Así es, pues muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos, estoy aquí con el director del telebachillerato número 40, con el Comité de Padres de Familia, expresidentes de los comités, porque esta gestión lleva más de tres años en realizarse. Entonces quiero ser muy breve, comentarles y ponerles en contexto. Hace más de diez años la población de San Gregorio de Zacatecas se unió, se sumó a un gran sueño que ellos tenían, que era la construcción de una escuela. Entonces toda la comunidad donó, cooperó para poder comprar un terreno a favor de la educación para que ya hubiera un terreno y se pudiera construir una escuela. Entonces durante, hace diez años se compró ese terreno gracias a la cooperación de todo el pueblo de Zacatecas, por formalidad lo pusieron a nombre del ayuntamiento para que pudieran hacerse las gestiones de construcción. Sin embargo, desafortunadamente desde hace diez años estas gestiones no avanzaban, le rebotaban el proyecto. O sea, no había pues esa voluntad política para construir un telebachillerato. Ya cuando nosotros llegamos como diputadas, se acercaron con nosotros integrantes de los comités y nos comentaron pues esta gran petición que tenían, este sueño de Zacatecas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea para saber qué era lo que les hacía falta, que les hacía falta todavía un pequeño predio para poder contener los metros que CAPSE solicita por regla, que son ocho metros de entrada. Entonces nosotros nos dimos a la tarea a llamar a todos los comités desde kinder hasta primaria para convocarlos a una gran reunión para que saliéramos en colecta. Y bueno, ellos colectaron con la comunidad. Se logró comprar la última porción que les hacía falta. Y de ahí yo como diputada inicié una gestión desde hace tres años con el gobierno del Estado de Puebla, tocando puertas y bueno, gracias al gran apoyo de nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, CAPSE logró hacer este gran proyecto. Y bueno, obviamente que los recursos ya están destinados para que se pueda construir este terreno. Lo único que nos hacía falta es que ya el ayuntamiento donara de una forma, a través de Cambildo, este terreno al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación para que entonces CAPSE ya pudiera iniciar la construcción. Estamos muy contentos, nos ha costado muchísimo trabajo. Estuvimos este fin de semana, todos los vecinos, toda la gente, gracias a ellos, se ha podido llevar este sueño casi ya a una realidad. El fin de semana pasada estuvimos ahí con los topógrafos, ¿verdad? Haciendo todos los levantamientos topográficos, yendo al registro público de la propiedad, sacando los certificados de todo lo que se requería. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Presentamos el 27 de octubre una petición con el ayuntamiento para solicitar, pues esta donación fue acompañada a más de 300 firmas de toda la población de San Gregorio y Zacapéxpan. Y bueno, hoy ya se llegó el día, ya estamos a punto de que la sesión de Cabildo, una sesión extraordinaria inicia, ¿verdad?, para que se pueda realizar esta donación. Después de ahí llegará al Congreso del Estado de Puebla esta acta de Cabildo, y nosotros desde el Congreso del Estado de Puebla, pues también aprobaremos esta donación que hace el Ayuntamiento de Cholula al Gobierno del Estado, porque siempre ha sido previo de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que es un mero trámite, pero bueno, también agradecemos esa voluntad, ¿verdad?, que se tiene para que muy pronto podamos poner la primera piedra del telebachillerato en San Gregorio, Zacapéxpan. ¿No tienen fecha para la primera piedra? Pues ya nada más estábamos esperando la fecha de sesión de Cabildo, nosotros el 27 de octubre venimos, solicitamos de manera respetuosa, ¿verdad?, nos acaban de comentar, tuvimos luego una mesa de trabajo con el ayuntamiento, estuvimos revisando el dictamen, yo directamente junto con personal de CAPSA estuvimos revisando los dictámenes para que estuvieran bien fundamentados, sólidos, todo, y no hubiera ningún pretexto, afortunadamente ya tenemos la sesión de Cabildo, porque si hay una urgencia, se tiene que hacer el día de hoy, no hay que mañana, pasado, no, porque al final los recursos son del Gobierno del Estado, entonces, pues ya, sabemos que se van a dar las pie las cosas, esperemos que no haya ningún tropiezo, ahorita estamos ya esperando, ¿verdad?, a que toquen el punto para que todos, como dirían, las sesiones son públicas, el pueblo tiene todo el derecho a escuchar lo que se hace en las sesiones de Cabildo, y bueno, nosotros siempre de manera muy respetuosa, pero siempre de manera enfática, luchando por el pueblo, luchando por la educación, y bueno, pues yo también, desde aquí le hago un reconocimiento al director del telebachillerato número 40, porque no ha dejado caer este tema, siempre que se necesitan reuniones con los colegios de notarios, reuniones con gobernación, reuniones con CAPSA, reuniones con todo, él, junto con todos los integrantes del comité, que siempre son arriba de 20 personas, siempre nos están acompañando, y eso muestra de que San Gregorio Zacapeshpan tiene grandes representantes, y es un clamor de muchos años que por fin, hoy se está concretando, y pronto será una realidad.